Y si te llama, déjalo que llame otra vez Si vuelve y llama, no se gasta batería con un ex El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo, si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo, si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Que él se descuida y yo te robo Robo, 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 ey Si te tiras yo te cojo, 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 ey A las seis yo te recono Los ceros me combinan con los zorros No quiero comerte, mami, no es ando Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te jalo Y si te llama, déjalo que llame otra vez Si vuelve y llama, no sigas tu batería con un ex Baby, ponte más culo si tú quieres Baby, ponte más teta si tú quieres Me la pala bien corta si tú quieres Haz lo que quieres, cuando lo quieres El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo, si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo No estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo, si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Si él se descuida yo te robo, 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 robo Si te tiras yo te cojo, 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 hey A las seis yo te recojo Los aros me combinan con los zorros Yo quiero comerte, mami, me levanto Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te jaló Pa' conseguir to' lo que tú tienes, mami, tú te has jodido Y cuando subas tu foto en Calvin, que no se haga el dolío, yeah Pa' dormir mal contigo, prefieres morirse frío Pa' saltar sin cosa, prefieres saltar al vacío Déjala vivir, que hasta sus teclados tiene espacio No le des hora de volver, tú no eres un Casio Bienvenidos al, al bloque Cerebro, Dima la Flow John L. D. Baird, Jorrique Music Yeah, 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 yeah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste Tu teteo se le pasa Allá va con su culota Cuando sale hay un bobote Ya no te quiere papi, entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo Ey, ella misma dice, préndelo Ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo Ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo Y si te llama, déjalo que llame otra vez Si vuelve y llama, no se gasta batería con un ex El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo, si no cumple con su empleo Que no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo, si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Si él se descuida yo te robo, 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 robo Si te tiras yo te cojo, 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 cojo A la sello te recojo, los ceros me combinan con los zorros No quiero comerte mami, no es ando Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te alo Y si te llamas, dígalo que llames otra vez Si vuelves y llamas, no sigas tu batería con un ex Baby, ponte más culo si tú quieres Baby, ponte más teta si tú quieres Una pala bien corta si tú quieres Haz lo que quieres, cuando lo quieres El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo, si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo, si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Si él se descuida yo te robo, 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 robo Yo quiero comerte, mami, no es alto Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te alo Y pa' conseguir todo lo que tú tienes, mami, tú te has jodido Y cuando subas tu foto en Calvin, que no se haga el dolío Pa' dormir mal contigo, prefieres morirse frío Pa' saltarse cosas, prefieres saltar vacío Dejala vivir, que hasta su teclado tiene espacio No le des hora de volver, tú no eres un Casio Bienvenidos al, al bloque Cerebro, dímelo a Blow John L. D. Baird, Jorrique Music Yeah, 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 yeah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa Allá va con su culota Cuando sale hay un bobote Ya no te quiere papi, entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo Pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Si no cumple con su empleo, dile que él no te manda ni que fuera Si él se descuida yo te robo, 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 robo Si te tiras yo te cojo, 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 hey A las seis yo te recojo Los aros me combinan con los zorros No quiero comerte mami, no es ganto Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te aló Y si te llamas, dígalo que llames otra vez Si vuelves y llamas, no sigas tu batería con un ex Baby, ponte más culo si tú quieres Baby, ponte más teta si tú quieres Una pala bien corta si tú quieres Haz lo que quieres, cuando lo quieres El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo, si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo, si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un El se descuida yo te robo, 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 ey Si te tiras yo te cojo, 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 ey A las seis yo te recojo, los cerros me combinan con los ojos rojos Yo quiero comerte mami, no es tanto Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te jalo Y pa' conseguir todo lo que tú tienes, mami, tú te has jodido Y cuando subas tu foto en Calvin, que no se haga el dolío Pa' dormir mal contigo, prefieres morirse frío Pa' saltar sin cosas, prefieres saltar al vacío Déjala vivir, que hasta sus teclados tiene espacio No le des hora de volver, tú no eres un Casio Bienvenidos al, al bloque Cerebro, dímelo a Blow John Aldibert, Jorrique Music Yeah, 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 yeah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa Allá va con su culota, ey Cuando sale hay un boboote Ya no te quiere papi, entiéndelo, 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 ey Ella misma dice, préndelo, ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo, ey, ey, ey Ella misma dice, préndelo, ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo, ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo, ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo, ey, 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 ey Allá va con su culota, rich music Y si te llama, déjalo que llame otra vez Si vuelve y llama, no siga esta batería con un ex El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo, si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Que él se descuida y yo te robo, 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 ey A las seis yo te recojo Los aromas combinan con los zorros No quiero comerte, mami, no es tanto Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te jaló Y si te llama, déjalo que llame otra vez Si vuelve y llama, no siga esta batería con un ex Baby, ponte más culo si tú quieres Baby, ponte más teta si tú quieres Una pala bien corta si tú quieres Haz lo que quieres, cuando lo quieres El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo, si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo, si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Si él se descuida yo te robo, 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 robo Si te tiras yo te cojo, 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 cojo A las seis yo te recojo Los aromas combinan con los zorros Yo quiero comerte, mami, no es alto Y si no tienes donde dormir En mi cuarto te jalo Pa' conseguir todo lo que tú tienes Mami, tú te has jodido Y cuando subas tu foto en Calvin Que no se haga el dolío, yeah, yeah, yeah Pa' dormir mal contigo Prefiere morirse frío pa' saltar sin cosas Prefiere saltar al vacío Déjala vivir Que hasta su teclado tiene espacio No le des hora de volver, tú no eres un Casio Bienvenidos al Al bloque Cerebro Dímelo a blow John L. D. Baird Yorrique Music Yeah, 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 yeah Que pasa, que pasa Que es lo que le pasa Que cuando se pone triste Un teteo se le pasa Allá va con su culota Ay Cuando sale hay un bobote Cuando sale hay un bobote Ya no te quiere papi entiéndelo Entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo Ey, 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 ey Ella misma dice préndelo Ey, 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 ey Ella misma dice préndelo Allá va con su Rich Music Y si te llama Déjalo que llame otra vez Si vuelve y llama No se gasta batería con un ex El amor es muy lindo Pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Si él se descuida yo te robo Robo, 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 robo Ey, si te tiras yo te cojo Cojo, 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 cojo Ey, a las seis yo te recojo Los aromas combinan con los zorros No quiero comerte mami, no es tanto Y si no tienes donde dormir En mi cuarto te jaló Y si te llamas Dígalo que llame otra vez Si vuelve y llama No sigas tu batería con un ex Baby, ponte más culo si tú quieres Baby, ponte más teta si tú quieres Una falda bien corta si tú quieres Haz lo que quieres cuando lo quieres El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Dile que él se descuida yo te robo, 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 hey Si te tiras yo te cojo, 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 hey Pa' conseguir todo lo que tú tienes mami Pa' conseguir todo lo que tú tienes mami tú te has jodido Y cuando subas tu foto en Calvin que no se haga el dolío, yeah Pa' dormir mal contigo prefieres morirse frío pa' saltarse cosas Prefieres saltar al vacío, déjala vivir Que hasta sus teclados tiene espacio No le des hora de volver, tú no eres un Casio Bienvenidos al... Al bloque Cerebro Dímelo a Blow John L. Dipper Jorrique Music Yeah, 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 yeah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste Un teteo se le pasa Allá va con su culota Cuando sale hay un bobote Ya no te quiere papi, entiéndelo, 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 hey Ella misma dice, préndelo, hey, 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 hey Ella misma dice, préndelo, hey, 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 hey Ella misma dice, préndelo, hey, 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 hey Él no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo Si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Que él se descuida y yo te robó, 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 ey Si te tiras yo te cojo, 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 ey A las seis yo te recojo Los ceros me combinan con los zorros No quiero comerte, mami, no es tanto Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te aló Y si te llamas, dígalo que llame otra vez Si vuelves y llamas, no sigas tu batería con un ex Baby, ponte más culo si tú quieres Baby, ponte más teta si tú quieres Una pala bien corta si tú quieres Haz lo que quieres, cuando lo quieres El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo Si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo No estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo Si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Si él se descuida yo te robo, 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 ey Si te tiras yo te cojo, 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 ey A las seis yo te recono Los azores me combinan con los zorros Yo quiero comerte mami No es tanto Y si no tienes donde dormir En mi cuarto te al siege Y pa' conseguir todo lo que tú tienes Mami, tú te has jodido Y cuando suba tu foto en Calvin Que no se haga el dolido, yeah Pa' dormir mal contigo Prefieras morirse frío Pa' saltar sin cosas Prefieres saltar al vacío Déjala vivir, que hasta sus teclados tiene espacio No le des hora de volver, tú no eres un Casio Bienvenidos al, al bloque Cerebro, Dímelo a Blow John L. D. Baird, Jorrique Music Yeah, 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 yeah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa Allá va con su culota Cuando sale hay un pobota Ya no te quiere, papi, entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo Ella misma dice, préndelo Ella misma dice, préndelo Ella misma dice, préndelo Allá va con su Rich Music Y si te llamas, déjalo que llames otra vez Si vuelve y llamas, no sigas esta batería con un ex El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Yo estaba muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Si él se descuida yo te robo, 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 robo Si vuelve y llamas, no sigas esta batería con un ex Baby, ponte más culo si tú quieres Baby, ponte más teteo si tú quieres Mira, ponte más teteo si tú quieres Haz lo que quieres cuando lo quieres El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Yo estaba muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Si él se descuida yo te robo, 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 robo Si te tiras yo te cojo, 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 cojo A las seis yo te recojo Los aros me combinan con los ojos rojos Yo quiero comerte mami, no es alto Y si no tienes donde dormir en mi cuarto te alo Pa' conseguir todo lo que tú tienes, mami, tú te has jodido Y cuando subas tu foto en Calvin, que no se haga el dolío Pa' dormir mal contigo Prefieres morirse frío Pa' saltar sin cosas Prefieres saltar vacío Déjala vivir Que hasta esos teclados tiene espacio No le des hora de volver, tú no eres un Casio Bienvenidos al bloque Cerebro Dímelo a Blow Yo en el Diver Yo enrique Music Yeah, 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 yeah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste Un teteo se le pasa Allá va con su culota Cuando sale hay un bobote Ya no te quiere papi, entiéndelo Entiéndelo, entiéndelo Ella misma dice, préndelo Ella misma dice, préndelo Ella misma dice, préndelo Allá va con su Rich Music Y si te llama, déjalo que llame otra vez Si vuelve y llama, no se gasta batería con un ex El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Que él se descuida y yo te robo, 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 robo Ey, si te tiras yo te cojo, 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 cojo A las seis yo te recojo Los ceros me combinan con los zorros No quiero comerte, mami, me janto Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te jalo Y si te llamas, dígalo que llame otra vez Si vuelves y llamas, no sigas tu batería con un ex Baby, ponte más culo si tú quieres Baby, ponte más teta si tú quieres Me la pala bien corta si tú quieres Haz lo que quieres, cuando lo quieres El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo Si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo Si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un El se descuida yo te robo, 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 robo Si te tiras yo te cojo, 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 cojo A las seis yo te recojo Los aromas combinan con los ojos rojos Yo quiero comerte, mami, no es alto Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te jalo Y pa' conseguir todo lo que tú tienes, mami, tú te has jodido Y cuando subas tu foto en Calvin, que no se haga el dolido Pa' dormir mal contigo, prefieres morirse frío Pa' saltar sin cosas, prefieres saltar al vacío Déjala vivir, que hasta sus teclados tiene espacio No le des hora de volver, tú no eres un Casio Bienvenidos al, al bloque Cerebro, dímelo a Blow John L. Diver, Jorrique Music Yeah, 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 yeah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa Allá va con su culota, ay Cuando sale hay un bobote Ya no te quiere papi, entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo Ey, ella misma dice, préndelo Ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo Ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo Allá va con su Rich Music Y si te llama, déjalo que llame otra vez Si vuelve y llama, no sigas esta batería con un ex El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Si no cumple con su empleo Yo te robó, yo te robó, 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 ey Si te tiras yo te cojo, 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 ey A las seis yo te recojo Los aros me combinan con los zorros No quiero comerte, mami, no es ando Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te aló Y si te llamas, dígalo que llame otra vez Si vuelves y llamas, no sigas tu batería con un ex Baby, ponte más culo si tú quieres Baby, ponte más teta si tú quieres Una tela bien corta si tú quieres Haz lo que quieres, cuando lo quieres El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo, si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo No estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo, si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Si él se descuida yo te robo, 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 ey Si te tiras yo te cojo, 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 ey A las seis yo te recojo, los aros me combinan con los zorro Yo quiero comerte mami, me jaan to' Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te ha lojo Pa' conseguir todo lo que tú tienes, mami, tú te has jodido Y cuando subas tu foto en Calvin, que no se haga el dolío Pa' dormir mal contigo, prefieres morirse frío Pa' saltarse cosas, prefieres saltar vacío Déjala vivir, que hasta sus teclados tiene espacio No le des hora de volver, tú no eres un Casio Bienvenidos al, al bloque, Cerebro, Dima la Flow John El Diver, Jorrique Music Yeah, 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 yeah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa Allá va con su culota, ay Cuando salas de un bote Ya no te quiere, papi, entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo Ey, ella misma dice, préndelo Ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo Ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo Allá va con su... Rich Music Y si te llama, déjalo que llame otra vez Si vuelve y llama, no se gasta batería con un ex El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo No estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Si él se descuida, yo te robo Robo, 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 robo Ey Si te tira, yo te cojo Cojo, 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 cojo Ey Palace yo te recojo Los aromas combinan con los zorros No quiero comerte, mami, no es ando Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te alo Y si te llamas, dígalo que llames otra vez Si vuelves y llamas, no sigas esta batería con un ex Baby, ponte más culo si tú quieres Baby, ponte más teta si tú quieres Y la tarda bien corta si tú quieres Haz lo que quieres Cuando lo quieres El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Si él se descuida yo te robo, 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 robo Yo quiero comerte, mami, me janto Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te jalo Pa' conseguir todo lo que tú tienes, mami, tú te has jodido Y cuando subas tu foto en Calvin, que no se haga el dolío Yeah, yeah, yeah Pa' dormir mal contigo Prefieres morirse frío pa' saltar sin cosas Prefieres saltar vacío, déjala vivir Que hasta su teclado tiene espacio No le des hora de volver, tú no eres un Casio Ja, ja, ja Bienvenidos al Al bloque Cerebro Dímelo a Blow John El Diver Yorrique Music Yeah, 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 yeah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste Un teteo se le pasa Allá va con su culota Ay, cuando sale hay un bobota Ya no te quiere papi entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo Ey, ella misma dice préndelo Ey, 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 ey Ella misma dice préndelo Ey, 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 ey Ella misma dice préndelo Allá va con su culota Allá va con su culota Rich Music Ey, 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 ey Bótalo Si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera aún Si él se descuida yo te robó Robó, 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 robó Ey, si te tiras yo te cojo, 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 cojo Ey, a las seis yo te recojo Los ceros me combinan con los zorros No quiero comerte, mami, no es tanto Y si no tienes donde dormir en mi cuarto te jaló Y si te llamas, déjalo que llame otra vez Si vuelves y llamas, no sigas tu batería con un ex Baby, ponte más culo si tú quieres Baby, ponte más teta si tú quieres Una pala bien corta si tú quieres Haz lo que quieres cuando lo quieres El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo Si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo Si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Si él se descuida yo te robo, 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 ey Si te tiras yo te cojo, 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 ey A la seis yo te recojo, cojo, 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 cojo Los aromes combinan con los ojos rojos Yo quiero comerte mami, merea en togo Y si no tienes donde dormir en mi cuarto te alo Pa' conseguir todo lo que tú tienes mami tú te has jodido Y cuando subas tu foto en Calvin, que no se haga el dolío Pa' dormir mal contigo, prefieres morirse frío Pa' saltar sin cosas, prefieres saltar al vacío Déjala vivir, que hasta esos teclados tiene espacio No le des hora de volver, tú no eres un Casio Bienvenidos al, al bloque Cerebro, dimos los blow John Aldebert, yo Ricky Music Yeah, 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 yeah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa Allá va con su culota, ayy Cuando sale hay un bote Ya no te quiere papi, entiéndelo, 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 ayy Ella misma dice, prendelo, ayy, ayy, ayy Ella misma dice, prendelo, ayy, 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 ayy Ella misma dice, prendelo Allá va con su... Rich Music Y si te llama, déjalo que llame otra vez Si vuelve y llama, no se gasta batería con un ex El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo, si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo, si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Él se descuida y yo te robo, 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 robo Si te tiras yo te cojo, 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 cojo A las seis yo te recojo Los aromas combinan con los zorros No quiero comerte mami, no es ando Y si no tienes donde dormir en mi cuarto te aló Y si te llama, déjalo que llame otra vez Si vuelve y llama, no sigo esta batería con un ex Baby, ponte más culo si tú quieres Baby, ponte más teta si tú quieres Me matarla bien corta si tú quieres Haz lo que quiere, cuando lo quiere El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo, si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo No estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo, si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Si él se descuida yo te robo, 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 robo Si te tiras yo te cojo, 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 hey A las seis yo te recojo Los aros me combinan con los zorros Yo quiero comerte, mami, no es tanto Y si no tienes donde dormir en mi cuarto te jalo Pa' conseguir todo lo que tú tienes, mami, tú te has jodido Y cuando subas tu foto en Calvin, que no se haga el dolío Pa' dormir mal contigo, prefieres morirse frío Pa' saltar sin cosas, prefieres saltar al vacío Déjala vivir, que hasta sus teclados tiene espacio No le des hora de volver, tú no eres un Casio Bienvenidos al, al bloque Cerebro, Dima la flow John L. D. Ber, Jorrique Music Yeah, 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 yeah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa Allá va con su culota, ay, cuando sale hay un bobote Ya no te quiere papi, entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo Ella misma dice, préndelo, ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo, ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo, ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo, ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo, ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo, ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo, ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo, ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo, ey, 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 ey Bótalo, si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo, si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Que él se descuida y yo te robo, 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 robo Si te tiras yo te cojo, 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 cojo A las sellos de recojo Los ceros me combinan con los zorros No quiero comerte mami, no es tanto Y si no tienes donde dormir en mi cuarto te aló Y si te llamas, dígalo que llame otra vez Si vuelve y llama, no sigas tu batería con un ex Baby ponte más culo si tú quieres Baby ponte más teta si tú quieres Me voy a ponerla bien corta si tú quieres Haz lo que quieres cuando lo quieres El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo, si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo, si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Si él se descuida yo te robo, 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 robo Si te tiras yo te cojo, 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 cojo Los ceros me combinan con los zorros Yo quiero comerte mami, no es alto Y si no tienes donde dormir en mi cuarto te jalo Pa' conseguir todo lo que tú tienes, mami, tú te has jodido Y cuando subas tu foto en Calvin que no se haga el dolío Pa' dormir mal contigo Prefieres morirse frío Pa' saltar sin cosas Prefieres saltar al vacío Déjala vivir Que hasta su teclado tiene espacio No le des hora de volver Tú no eres un Casio Bienvenidos al Al bloque Cerebro Dímelo a Blow John L. Diver Yurrique Music Yeah, 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 yeah Que pasa, que pasa Que lo que le pasa Que cuando se pone triste Un teteo se le pasa Allá va con su culota Cuando sale hay un bobote Ya no te quiere papi, entiéndelo Entiéndelo, entiéndelo Ella misma dice, préndelo Ella misma dice, préndelo Ella misma dice, préndelo Allá va con su culota Rich Music Y si te llama Deja lo que llame otra vez Si vuelve y llama No se gasta batería con un ex El amor es muy lindo Pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda Pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Que él se descuida y yo te robo Robo, 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 robo Ey Si te tiras yo te cojo Cojo, 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 cojo Ey Y si te llamas Dígalo que llame otra vez Si vuelve y llama No se gasta batería con un ex Mami ponte más culo si tú quieres Baby ponte más teta si tú quieres Una pala bien corta si tú quieres Haz lo que quieres Cuando lo quieres El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un El se descuida yo te robo, 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 ey Si te tiras yo te cojo, 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 hey A las seis yo te recojo Los aromas combinan con los ojos rojos Yo quiero comerte mami no es alto Y si no tienes donde dormir en mi cuarto te jaló Pa' conseguir todo lo que tú tienes mami tú te has jodido Y cuando subas tu foto en Calvin que no se haga el dolío Pa' dormir mal contigo Prefiere morirse frío pa' saltar sin cosas Prefiere saltar al vacío, déjala vivir Que hasta sus teclados tiene espacio No le des hora de volver, tú no eres un Casio Bienvenidos al Al bloque Cerebro Dímelo a Blow John El Diver Jorrique Music Yeah, 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 yeah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste Un teteo se le pasa Allá va con su culota Ey, cuando sale hay un bobote Ya no te quiere papi entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo Ey, ella misma dice, préndelo Ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo Ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo Allá va con su Rich Music Y si te llama, déjalo que llame otra vez Si vuelve y llama, no se gasta batería con un ex El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Que él se descuida y yo te robo, 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 ey A las seis yo te recojo Los aromas combinan con los zorros No quiero comerte, mami, no es tanto Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te jaló Y si te llama, déjalo que llame otra vez Si vuelve y llama, no se gasta batería con un ex Baby, ponte más culo si tú quieres Baby, ponte más teta si tú quieres Y una tarda bien corta si tú quieres Haz lo que quieres, cuando lo quieres El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Si él se descuida yo te robo, 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 ey Si te tiras yo te cojo, 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 ey A las seis yo te recojo, cojo, air os me combinan los ojos rojo, cojo, 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 cojo Yo quiero comerte, mami me mueja el toro Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te jalo Pa' conseguir todo lo que tú tienes, mami, tú te has jodido Y cuando subas tu foto en Calvin, que no se haga el dolío Pa' dormir mal contigo, prefiero morirse frío Pa' saltar sin cosas, prefiero saltar al vacío Déjala vivir, que hasta su teclado tiene espacio No le des hora de volver, tú no eres un Casio Bienvenidos al, al bloque, Cerebro, Dima la Blow John Aldibert, Jorrique Music Yeah, 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 yeah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa Allá va con su culota, ay Cuando sale hay un pobote Ya no te quiere papi, entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo Ey, ella misma dice, préndelo Ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo Ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo Allá va con su culota Rich Music Y si te llama, déjalo que llame otra vez Si vuelve y llama, no se gasta batería con un ex El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Si él se descuida yo te robo, 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 robo Ey Si te tira yo te cojo, 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 cojo Ey A la 6 yo te recojo Los ceros me combinan con los zorros Yo quiero comerte mami, no es manto Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te aló Y si te llamas, dígalo que llame otra vez Si vuelve y llama, no sigas tu batería con un ex Baby, ponte más culo si tú quieres Baby, ponte más teta si tú quieres Una pala bien corta si tú quieres Haz lo que quieres, cuando lo quieres El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de este estrejo Si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de este estrejo Si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Si él se descuida yo te robo, 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 ey Si te tiras yo te cojo, 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 ey A las seis yo te recojo, los ceros me combinan con los ojos rojos Yo quiero comerte mami, me janto, y si no tienes donde dormir en mi cuarto te jalo Y pa' conseguir todo lo que tú tienes, mami, tú te has jodido Y cuando subas tu foto en Calvin que no se haga el dolío Pa' dormir mal contigo, prefieres morirse frío Pa' saltar sin cosas, prefieres saltar al vacío Déjala vivir, que hasta su teclado tiene espacio No le des hora de volver, tú no eres un Casio Bienvenidos al, al bloque Cerebro, dímelo a Blow John L. Diver, Jorrique Music Yeah, 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 yeah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa Allá va con su culota, ey Cuando sale hay un bobote Ya no te quiere papi, entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo Ella misma dice, préndelo, ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo, ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo Allá va con su Rich Music Y si te llama, déjalo que llame otra vez Si vuelve y llama, no se gasta batería con un ex El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Bu, 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 bu. Bu, 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 bu Ay, ey, ey, ay. A la 6 yo te recojo , la sé yo te recojo lo Vuelve y llama, no sigas esta batería con un ex Mami, ponte más culo si tú quieres Baby, ponte más testa si tú quieres Una pala bien corta si tú quieres Haz lo que quieres, cuando lo quieres El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo, si no cumple con su empleo Que no te manda ni que fuera un correo El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo, si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Él se descuida y yo te robo, 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 robo Si te tiras yo te cojo, 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 cojo Y yo pa' saltar sin cosas Prefieres saltar al vacío, déjala vivir Y hasta sus teclados tiene espacio No le des hora de volver, tú no eres un Casio Bienvenidos al, al bloque Cerebro Dímelo a Blow John Aldibert Jorrique Music Yeah, 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 yeah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste Un teteo se le pasa Allá va con su culota Ay, cuando sale hay un pobota Ya no te quiere, papi, entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo Ey, ella misma dice, préndelo Ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo Ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo Allá va con su... Rich Music Y si te llamas, déjalo que llames otra vez Si vuelves llamas, no sigas esta batería con un ex El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo No estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Si él se descuida yo te robo, 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 robo Ey A las 6 yo te recojo, los aromas combinan con los zorros No quiero comerte mami, no es tanto Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te jaló Y si te llamas, dígalo que llames otra vez Si vuelves y llamas, no sigas tu batería con un ex Baby, ponte más culo si tú quieres Baby, ponte más teta si tú quieres Me la pala bien corta si tú quieres Haz lo que quieres, cuando lo quieres El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo, si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo No estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo, si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Si él se descuida yo te robo, 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 robo Y si no tienes donde dormir en mi cuarto te aló Y pa' conseguir todo lo que tú tienes, mami, tú te has jodido Y cuando subas tu foto en Calvin, que no se haga el dolío Pa' dormir mal contigo Prefieres morirse frío Pa' saltar sin cosas Prefieres saltar al vacío Déjala vivir Y hasta su teclado tiene espacio No le des hora de volver Tú no eres un Casio Bienvenidos al Bloque Cerebro Dímelo a Blow John L. D. Baird Yorrique Music Yeah, 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 yeah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste Un teteo se le pasa Allá va con su culota Ay, cuando sale hay un bobote Ya no te quiere papi, entiéndelo Entiéndelo, entiéndelo Ey, ella misma dice, préndelo Ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo Ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo Allá va con su culota Rich Music Y si te llamas, déjalo que llame otra vez Si vuelve y llamas, no sigas esta batería con un ex El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Si él se descuida, yo te robo, 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 robo Ey, si te tiras, yo te cojo, 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 cojo Ey, a las seis, yo te recojo Los aromas combinan con los zorros No quiero comerte, mami, no es tanto Y si no tienes dónde dormir, en mi cuarto te aló Y si te llamas, dígalo que llame otra vez Si vuelves y llamas, no sigas tu batería con un ex Baby, ponte más culo si tú quieres Baby, ponte más teta si tú quieres Con la pala bien corta si tú quieres Haz lo que quieres, cuando lo quieres El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo Si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo No estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo Si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Si él se descuida yo te robo, 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 robo Si te tiras yo te cojo, 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 cojo A la se yo te recojo Los aros me combinan con los zorros Yo quiero comerte, mami, no es tanto Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te aló Pa' conseguir todo lo que tú tienes, mami, tú te has jodido Y cuando subas tu foto en Calvin, que no se haga el dolío Pa' dormir mal contigo, prefieres morirse frío Pa' saltarse cosas, prefieres saltar vacío Déjala vivir, que hasta esos teclados tienen espacio No le des hora de volver, tú no eres un Casio Bienvenidos al, al bloque Cerebro, y mala flow John L. D. Baird, yo Ricky Music Yeah, 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 yeah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa Allá va con su culota, ey Cuando sale hay un bobote Ya no te quiere pa' pendiéndolo, entiéndelo, entiéndelo, ey Ella misma dice, prendelo, ey, 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 ey Ella misma dice, prendelo, ey, 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 ey Ella misma dice, prendelo, ay, 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 ay Ella misma dice, prendelo, aya va con Google Rich Music